de consultarte algunos temas, Gregorio, como presidente del consejo, como concejal también de Pinamar. Bueno, tema de la semana pasada que se habló mucho, el de las usurpaciones en la localidad de Ostende. ¿Un capítulo que está cerrado o el problema sigue? Mirá, yo creo que la cuestión de fondo amelita una acción preventiva del Estado, estar atento a los reclamos de la sociedad y realmente yo creo que estamos frente a un contexto económico difícil en donde lo que vos escuchás en la calle es que la gente tiene que definir entre pagar el alquiler y comer, o pagar el alquiler y comer, o sea que estamos en una situación difícil en donde el Estado tendrían que empezar a darle un poquito más de, a prestar un poco más de atención a estas cuestiones para prevenir estas situaciones de calle, estas acciones desesperadas de armarse con cuatro palos, cinco o seis palos y una lona, un lugar donde vivir, ¿no? Que además que no es digno para nadie eso, estamos retrocediendo cien años en ese sentido. Me parece que lo que tiene que hacer el Estado con todas sus herramientas es, a partir de esta situación, ¿no? Entender y hacer ellos, digo, una autocrítica del plan económico que está generando en su propio gobierno, Mauricio Macri, a partir de eso ver cómo se previenen estas situaciones y cómo se atienden o se resuelven cada reclamo de casi situación de calle que está teniendo el Estado, digo, nosotros tenemos reclamos todos los días de gente que nos pide comida, que nos pide una garrafa, que dice que no puede pagar la boleta de gas, que no está pudiendo, no está ayudando a pagar el alquiler y necesita ver si hay alguna solución, alguna manera de resolver esta situación por lo menos circunstancialmente hasta que el trabajo le vuelva a generar esa posibilidad de pagarlo autónomamente. Digo, acá hay una situación económica que nos está llevando todos puestos. Entonces, cuando el individuo o el sujeto que hoy tiene que trabajar 16 horas para poder tener su economía familiar de alguna manera estable para llegar bien a fin de mes con una familia tipo promedio, dos o tres hijos, una casa, y sostener esa economía, y se le hace un poco más difícil a aquel que alquila. Y en este contexto que estamos viviendo, en esta conjuntura, lo que tenemos es que la gente se está quedando sin trabajo. Así que yo creo que la cuestión de fondo al Estado lo tiene que tener atento para ver cómo previene y resuelve estas situaciones, que no son únicamente de nuestro municipio. Pero digo, el otro día estuvimos con concejales de toda la quinta sección de la provincia de Buenos Aires, y están en la misma situación. La situación de los trabajadores en la provincia de Buenos Aires hoy es la misma que la que estamos viviendo nosotros en Pinar. Bueno, pero acá se habló de un trasfondo político. Lo habrás escuchado, Gregorio, de algunos funcionarios. Yo la verdad que escuché algunas cosas, vi algunas cosas. La verdad que es lamentable y triste que el intendente y sus funcionarios políticos acudan al trasfondo político porque no tienen respuesta para estas situaciones. Teniendo en cuenta y advirtiendo que estamos en un año preelectoral y que de esta manera se ve por parte del Departamento Ejecutivo una campaña sucia planteando cualquier situación problemática en la sociedad con sus actores políticos, punteros políticos o lo que fuere, una cuestión de que esto tiene olfato de oportunismo político. Digo, el oportunismo político viene de la situación económica que está planteando a nivel nacional y eso nos perjudica a todos. Tiene un fondo político. Realmente tiene un fondo político. El fondo político se llama Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y partícipe obligado a Martín Cieza por la economía que está ayudando a la gestión. Cambiemos a todos los trabajadores de toda la República Argentina. Por supuesto que tiene otro fondo político. Ahora, yo creo que esas personas están actuando por necesidad, están actuando por desesperación, están actuando porque ya, como escuchamos ahí a varios de los ciudadanos cuando ustedes les estaban haciendo las notas, no tienen para comer, no tienen para pagar el alquiler, no tienen trabajo. Se quedaron sin trabajo. Se quedaron afuera del sistema en una economía que no abre puestos de trabajo, que no genera fuentes de trabajo. Todo lo contrario. Contrae la economía, hace que los negocios estén por cerrar y la gente va a pedir trabajo y está desesperada. Yo no sé en qué los otros funcionarios, pero yo creo que como nosotros deben tener llamados todos los días de gente desesperada que no está encontrando trabajo y nos pregunta si hay trabajo en la municipalidad, si hay trabajo en el consejo, si nos podemos ayudar, porque están desesperados porque se les viene el pago del alquiler y hace un mes, terminó la temporada, dejaron de trabajar y no tienen más trabajo. Y no coinciden más trabajo. A mí me parece que advirtiendo esto, la comunidad tiene que entender que estamos en un contexto económico difícil y por supuesto que se van a decir un montón de pavadas. Ahora lo que tiene que hacer el Estado es sentarse, discutir y resolver de qué manera, con qué política pública, con qué política pública preventiva, con qué política de Estado previene estas situaciones, que son situaciones en donde la sociedad hoy está generando un admite vulnerabilidad horrible. Lo que pidió el Estado ahora es un aumento en las tasas, Gregorio. Además, además, o sea, además de eso, ¿no? Un aumento en la tasa, el que están pidiendo de nuevo el aumento al módulo a 15 pesos con 50 y un presupuesto de 1.400 y pico de millones de pesos, ¿no? En un contexto donde ya no se resiste más ningún análisis. El dólar aumentó a 44 pesos, la nafta subió, el gas volvió a aumentar, ahora aumenta la luz, digo, no hay bolsillo, no hay economía de los ciudadanos que resista a esto que está generando de nuevo, ¿no? O sea, si hay algún culpable de esta situación, si tenemos que buscar el origen en alguien. O sea, tengámoslo claro, el que está manejando la economía del país se llama presidente Mauricio Macri. El que está manejando la economía de la provincia de Buenos Aires se llama María Eugenia Vidal. Digo, no le podemos echar la culpa al intendente Martín Yesa de lo que está haciendo Mauricio Macri Vidal, pero digo, es un partícipe obligado de la lista sábana que puso Mauricio Macri como presidente. Y acá el origen de todo esto se llama Mauricio Macri. Esto es lo que tenemos que reflexionar. Hay cuestiones de los municipios que no las vamos a poder saldar, no las vamos a poder resolver porque tienen origen nacional. Y eso es lo que tenemos que saber. Y la verdad, creo que si le preguntás a la gente, nosotros tuvimos en este proceso, en este año 2018, tuvimos todos los actores sociales de nuestra comunidad. Trabajadores, ciudadanos comunes, jubilados, docentes, concesionarios de balnearios, comerciantes, cámaras de comercio, pequeñas y medianas empresas, todos viniendo a pedirnos y a decirnos, por favor, que la situación económica está difícil, que tengamos mucho criterio con lo que hacemos con los impuestos o las tasas locales. Bueno, esto estará por resolverse entonces. El tema es ¿cuánto, no? Nosotros no nos olvidemos, Julio, que hace, no sé, tres meses, ¿cuándo fue? En enero. En enero. En enero le dimos un aumento, nos pidieron de nuevo entre 15, 50. Está bien, la inflación va subiendo, está perfecto, lo entendemos, hay que resolver cuestiones, pero también se tienen que enverar por generar una una administración pública más eficiente, más eficaz. Nosotros estamos viendo, hicimos la denuncia de Comodoro Pi, interpelamos, no tenemos ningún tipo de respuesta, no existe ninguna compensación, no nos pudieron demostrar los números. Vamos a revisar la obra de Víctor. Hubo un desastre, un desastre, la obra abandonada, la obra con pastos saliendo de donde pusieron polvo de piedra. Digo, vas a ver la obra de Valeria, hay una parte muy linda, hay otra parte, y después tenés otra parte abandonada. Vas a ver las plazas, y las plazas lo mismo. Millones de pesos gastados sin mantenimiento, sin buenas terminaciones. Digo, ni para hacer cordones pudieron hacerlo bien. Ni para hacer la vereda. Entonces, cuando nosotros también vimos el tema de la estos aumentos de las tasas, y vemos la situación económica del porcentaje más grande de nuestra comunidad, y vemos cómo están aumentando los servicios esenciales, y vemos cómo aumenta un litro de leche, está 45 pesos. Hace dos semanas, tres semanas hablábamos 38, 40, después 42, y está volviendo de 45 pesos. Ni hablar del kilo de carne. Entonces, digo, cuando a nosotros nos toca discutir y debatir las tasas locales, de alguna manera entendemos y comprendemos que la sociedad, la sociedad y la clase media nos está pidiendo que tengamos mucho criterio porque no resisten más en aumento. Y no muchos porque no lo puedan pagar, sino porque se achica la capacidad de compra, ¿no? Y al achicar la capacidad, reducir la capacidad de compra, se genera una crisis económica en la calle. Bueno, quedó demostrado el otro día con el camión la cantidad de gente que fue a comprar, estamos hablando de alimentos. Alimentos. Y era fin de mes. Alimentos y era fin de mes. Cuando ya la gente no está llegando. O sea, y fueron a comprar aunque sea un combo porque es mucho más barato que en otro lugar. Y porque no llegan. Todos hicieron ese esfuerzo. Tuve la posibilidad de acompañar en algunos momentos y de charlar con los ciudadanos. Y la verdad que lo que escuchás es una expresión de desesperación. Porque no saben cómo dibujar, cómo hacer para llegar bien a fin de mes. Está, la verdad, que difícil. Está muy pesado. Gregorio, hablando de política, el tema de tu candidatura, ¿está definida, está firme? ¿Cómo, digamos, qué podemos conocer? Mirá, nosotros estamos trabajando tranquilos, estamos construyendo esa candidatura, estamos decididos a participar como lo hacemos siempre y con un esquema de trabajo o con un plan de gobierno que es el mismo con el cual venimos construyendo. Venimos construyendo desde que empezamos a caminar o a participar hace 10 años en la arena política. Estamos firmes. Estamos firmes con que un candidato del bloque salga. En este caso, seguramente, sea yo o sea yo, de alguna manera, estamos en ese camino. Faltan ajustar algunas cosas, pero estamos firmes en ese esquema y creemos totalmente potable o bueno que haya una zona interna y que se resuelva con la elección de la población las diferencias que hay en el marco de Unidad Ciudadana, ¿no? Bien. Bueno, se trabajará entonces por eso, por armar la lista y en todo caso ser interna. Sí, por supuesto. Por supuesto, Unidad Ciudadana, Pinamar, está consolidando un esquema para participar en la cosa electoral y si hay algunos compañeros, como ya lo plantearon, con la gana y el derecho que tienen a participar, bienvenido sea y tendremos que definirlo en las PASO, que para eso están hechas y consolidadas, ¿no? Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Bien. Gregorio, gracias por la atención ahí, en el móvil. Un abrazo, un grande parado. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, charlamos con Gregorio Estanga, presidente del Consejo Liberante y concejal de Unidad Ciudadana. A propósito de estos temas, las usurpaciones...